El amor surge de improviso, bruscamente, cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra a una que su instinto le dice que es la única. En realidad, él y esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones y brilla. ¿Cuánto he deseado este momento? Te quiero desesperadamente. Vamos a ser muy felices, ¿verdad? Sí, bien. Todos lo estiman y lo respetan, pues nadie se imagina lo que es en el fondo. ¿Te das cuenta de que estamos solos? De que nadie podría ahora impedirme que te castigase. ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.